Son las dos de la mañana Y yo a tus puertas tocando Chia perrita porque no amas a este que te está adorando Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chia perrita eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Pero voy a darte la taza hasta que te canses Chia perrita y me des tu corazón Y tocame bonito mi dinastía Esto es puro tierra caliente Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chia perrita eres la causa de lo que me está pasando Chia perrita eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Te voy a darte la taza hasta que te canses Chia perrita eres la causa de lo que me está pasando Y yo tomo la taza hasta que te canses Y yo tomo la taza hasta que te canses Y yo tomo la taza hasta que te canses Y yo tomo la taza hasta que te canses Y yo tomo la taza hasta que te canses Y yo tomo la taza hasta que te canses Y yo tomo la taza hasta que te canses Y yo tomo la taza hasta que te canses Y yo tomo la taza hasta que te canses Y yo tomo la taza hasta que te canses Y yo tomo la taza hasta que te canses Y yo tomo la taza hasta que te canses Y yo tomo la taza hasta que te canses Y yo tomo la taza hasta que te canses Vida, consigues inquietarme, porque dijes enojo, si te hablo de amistad ¿Acaso allá en el fondo, de tu corazón bueno, has guardado para mi, un poquito de dolor? Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte, con los amores de un rico Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia, yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Pensaste en mejorarte, con los amores de un rico Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Música Pa' que son pasiones que al cabo el amor se acaba El amor y el dinero El amor y el dinero Y el orgullo se duerme en nada ¿Por qué no habías venido, hermosa, prena amada? No había venido, hermosa, prena amada, no había venido, mi bien, por infame tú y mi amor Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido, hermosísima criatura No había venido, mi bien, por infame tú y mi amor Música ¡Oye! ¡Y es que me falle! Música Música Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Música Y ahí te dejé Música En el árbol de la hermosura Música ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? Música No había venido, mi bien, por infame tú y mi amor Mezclando en vivo para ti, DJ Zuna Música ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Tú sabes que ando tomando? Tan solo ando navegando entre copas de licor No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada justito de aquel papá Sentiste que te besaba Ya luego que te espinadas empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Pa' qué andas contándote ya te perdí? Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos horas sin rumbo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada justito de aquel papá Sentiste que te besaba Sentiste que te besaba Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos horas sin rumbo que el viento arrastró Que chulos ojos Los que tiene esa linda joven Que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura Su hermosura me ha deslumbrado Con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el juego del amor Y tócale bonito mi dinastia de tu santa Esto es puro Michoacán Que chulos ojos Son luceros que alumbran mi alma Cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el juego del amor Mezclando en vivo para ti DJ Zuna Que dirán Los de tu casa Cuando me Miren tomando Pensarán Que por tu culpa Yo me vi Fue emborrachando Ya andale Me dicen Que soy un necio Porque me Vivo tomando Ya a pesar De tus desprecios Yo quiero Seguir tomando Ya andale Pero si vieras Como son lindas Te estás Por las llenas Ya andale Pero que bellas Paso las horas Paseando botellas Ya andale Y tú De tu calle Que dirán Los de tu casa Cuando me Miren tomando Pensarán Que por tu culpa Yo me vi Fue emborrachando Ya andale Ya andale Me dicen Que soy un necio Porque me Vivo tomando Ya a pesar De tus desprecios Yo quiero Seguir tomando Ya andale Pero si vieras Pero si vieras Como son lindas Te estás Por las llenas Ya andale Pero que bellas Paso las horas Paseando botellas Ya andale Pero si vieras Pero si vieras Como son lindas Estas Por las llenas Ya andale Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte Cuidando Ya andale Yo le dije No te vayas Por favor No me des penas Mi corazón Ya no puede Soportar Tantos problemas Mientras yo La aconsejaba A la puerta Se acercó Me dijo Voy a la esquina Pero ya No regreso Que se fue Con un amigo A quien tanto Visitaba Cuando yo No estaba en casa Con ese hombre Se acostaba En el rincón De mi casa Me puse A llorar Por ella Como pudo Ser tan falsa Tan ingrata Y traicionera Que por allá Andan diciendo Que su amor Ya fracasó Con el hombre Que vivía Y por él Me abandonó Ojalá Que no regrese No quisiera Ni mirarla Porque la sigo Queriendo Y pudiera Perdonarla Que se fue Con un amigo A quien Tanto Visitaba Cuando yo No estaba En casa Con ese hombre Se acostaba Pasan los días Y no sé Qué hacer Sientes muy triste A cada amanecer Quiero tenerte Cada anochecer Junto a mi cama Y probar tu miel Dame tus besos Dame tu piel Quiero si es mía Ni una mujer Vente conmigo Te llevaré Al paraíso A conocer Quiero tus caricias Quiero tu querer Me des dulces besos Una y otra vez Quiero que me abraces Y muerdas mi piel Me hagas mis pedazos De puro placer Dame tus besos Dame tu piel Quiero si es mía Linda mujer Vente conmigo Te llevaré Al paraíso A conocer Quiero tus caricias Quiero tu querer Me des dulces besos Una y otra vez Quiero que me abraces Y muerdas mi piel Me hagas mil pedazos De puro placer Quiero tus caricias Quiero tu querer Me des dulces besos Una y otra vez Quiero que me abraces Y muerdas mi piel Me hagas mil pedazos De puro placer Música 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 El paño que tú me diste Bien de mi vida Me lo han quitado El novio que tú tuviste Bien de mi vida Le he pasado El paño que tú me diste Bien de mi vida Me lo han quitado El novio que tú tuviste Bien de mi vida El antepasado Después de verlo entregado Me dijo yo lo compré Mentira te han engañado Ese pañuelo Yo lo obsequié Después de verlo entregado Me dijo yo lo compré Mentira te han engañado Ese pañuelo Yo lo obsequié Ese pañuelo Yo lo obsequié Música 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 Recuerda que me dijiste bien de mi vida ser de tu agrado Pero luego me metiste con ese paño que me han quitado Recuerda que nos cubra de paciencia Recuerda que me dijiste bien de mi vida ser de tu agrado Pero luego me metiste con ese paño que me han quitado Que nos cubra de paciencia Eso le pido a mi Dios Para cubrir la vergüenza la que pasamos entre los dos Que nos cubra de paciencia Eso le pido a mi Dios Para cubrir la vergüenza la que pasamos entre los dos La que pasamos entre los dos Música 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 Como eres la consentida Yo te idolatro con grande anhelo Pero a mi no se me olvida La burla grande de ese pañuelo Como eres la consentida Yo te idolatro con grande anhelo Pero a mi no se me olvida La burla grande de ese pañuelo Con sentido a lo que digo Tú no me supiste amar Por lo que tú haces conmigo Con el que quieras vas a pagar Con sentido a lo que digo Tú no me supiste amar Por lo que tú haces conmigo Con el que quieras vas a pagar Con el que quieras vas a pagar Música Música En Colorado me llaman Soy señores de Michoacán Hasta los más salidores Al mirarme mucho se van Música Yo me cuaco una silla Que es de cuero, plata y marfil Música Y dos pistolas al cinto Para aquel que le interrumpa Que viva mi tierra Visto acá Y de Mentearanda Pa' brindar Que Juan Colorado Aquí está allá Juntado en su cuarto El huracán Música Por las montañas y valles En mi cuarto Cruzo veloz En cada pueblo que paso Dejo vivo siempre un amor Música Cuando me encuentro irresuelto Que de frente quiera pelear Música Con mi pistola Machete Por mi suerte Yo he de ganar Que viva mi tierra Visto acá Y de Mentearanda Pa' brindar Que Juan Colorado Aquí está allá Juntado en su cuarto El huracán Música Música Siempre vacando aventuras Voy deseoso con Chichapá Música Por esos campos moridos De mi tierra Que es Michoacán Música Ya Se va Juan Colorado Y a los minutos Y a saludar Música Cerca me busca Me encuentra Por el rumbo De Apaxingán Que viva mi tierra Michoacán Y de Mentearanda Pa' brindar Que Juan Colorado Ya se va Juntado en su cuarto El huracán Que viva mi tierra Michoacán Y de Mentearanda Pa' brindar Que Juan Colorado Ya se va Juntado en su cuarto El huracán Música 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 Música